Porque la verdad es que es un tipazo, yo creo que nos amamos y seguramente volveremos Curi trató de sacarse de encima a esta garrapata Es una garrapata lisa, cuando una mujer está stalker Lo que pasa es que ella sigue enamorada de mí, entonces... Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Que les vaya muy bien Yo creo que eso no va a terminar, que la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una p*** por medio ni un problema Lucero fue la causa del fin de la relación entre Curi y su nueva pareja ¿Cuál fue la razón detrás de esto? ¿Qué acción llevó a cabo? Realmente hizo algo bastante tóxico, te lo contaremos a continuación, aquí en El Muro de la Fama En cuanto al asunto de Lucero y Michel Curi, este noviazgo plantea interrogantes sobre su toxicidad ¿Podrían compartir sus opiniones y sentimientos al respecto? Nos gustaría que comentaran abajo lo que piensan, ya que la realidad parece distante de la historia que nos quieren contar Parece que intentan vendernos una imagen que no se ajusta a la verdad ¿Qué reflexiones tienen sobre esta situación? Vamos a exponer la realidad Lucero mantuvo una relación estable con Michel Curi durante muchos años Sin embargo, hace algunos meses, cuando se confirmó la separación entre Lucero y Curi, se le preguntó a Lucero sobre la posibilidad de una reconciliación Su respuesta fue que no descartaba esa opción, ya que, hasta el día de hoy, parece estar profundamente clavada y aún no ha superado la situación Sin embargo, Lucero experimentó celos al notar que Michel Curi, su expareja, estaba saliendo con una atractiva y joven argentina En un intento por mantener una buena imagen pública, arruinó la posibilidad de que Curi tuviera una nueva relación ¿Qué opinan ustedes sobre este giro en la historia? ¿Creen que la situación es más compleja de lo que nos quieren hacer creer? Comenten sus impresiones y reflexiones, ya que este caso nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de las relaciones y cómo se presentan ante el público Posteriormente, comenzaron a circular estos rumores que afirmaban que Michel Curi ya estaba en una nueva relación O incluso que ya mantenía una relación con una mujer de ascendencia argentina Esto se comentó hace unos meses, e incluso se mencionó en Chisme No Like Que era una joven argentina muy atractiva y considerablemente más joven que Curi Sin embargo, cuando se le preguntó a Curi al respecto, inicialmente negó la situación Aseguró que no era cierto ¿Qué opinan de estas especulaciones? La situación tomó un giro cuando, posteriormente, Curi salió a decir que, de hecho, el noviazgo que tenía con esta joven se vio afectado debido a Lucero ¿Qué hizo Lucero en esta situación? Aquí está el detalle interesante Tras separarse, Curi le dice adiós a Lucero Lo que no está claro es si él ya mantenía una relación con la mencionada joven argentina en ese momento Lo cierto es que cuando ya no estaban completamente juntos, la situación cambió ¿Qué opinan sobre la versión de Curi? Lucero implementaba esta estrategia al comenzar a compartir fotos en sus redes sociales con Michel Curi Incluso cuando ya no estaban juntos, al menos, así lo manifestaron Decían que las cosas no iban bien Pero Lucero continuaba publicando fotos como si aún estuvieran en una relación Ya sea cenando o con él en diversas situaciones No obstante, esas imágenes eran de un pasado más distante, cuando aún eran pareja ¿Qué opinan de esta estrategia de Lucero? Esta táctica generó que la joven con la que Curi salía le dijera que no estaba interesada Argumentando que él aún mantenía una relación Y claro, tenía razón Imaginen estar en el lugar de esa chica ¿Cómo se sentirían? La situación es delicada, ya que el señor Curi ha sido objeto de críticas ¿Creen que esta joven simplemente buscaba obtener beneficios económicos? ¿O hay más en esta historia de lo que parece? Lo que no está bien es la acción que Lucero hizo Que comienza a compartir fotos como si aún estuvieran juntos Claro, la chica argentina piensa y dice que al final Tú aún tienes una relación con ella Donde él responde No, ya no somos pareja Entonces, ¿por qué ella continúa publicando fotos contigo? Ahí es donde se complica la situación a Curi Ya que se le dificulta explicar por qué ella sigue mostrando esa conexión Cuando le preguntan a Curi si está saliendo con la joven en cuestión Responde que no Y es la verdad No están juntos porque Lucero arruinó la relación que tenían ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Nos preguntamos y les preguntamos ¿Qué ejemplo está dando Lucero a sus hijos? Aunque apoya a su hija en el teatro ¿Realmente está dando un buen ejemplo? No obstante, su hija ha expresado en entrevistas que sus padres son muy amigos Se llevan bien y salen de gira Pero al mismo tiempo La mamá actúa de manera tóxica y arma escándalos por el exnovio ¿Qué piensan al respecto? Parece que Lucero, a pesar de ser una mujer atractiva y trabajadora, está rogándole a este señor ¿Qué opinan ustedes sobre esta actitud? ¿Creen que debería seguir adelante y no complicarse más con esta situación? Lo cierto es que Curi se encontró en una situación difícil, como el perro de las dos tortas, y además solo No sé qué piensan ustedes, pero algunos de los comentarios que hemos leído sugieren que puede que lo que les estamos contando no sea real Argumentan que Lucero tiene una familia bonita y no parece ser alguien tóxica Nos gustaría escuchar sus opiniones, ya que al final del día, vemos caras, pero no corazones Existe la creencia de que Lucero podría ocultar algún aspecto tóxico ¿Qué piensan al respecto? Resulta curioso que todo el rumor sobre la nueva novia de Curi de repente, de un día para otro, resultó no ser cierta Además, Lucero no parece dispuesta a dejar atrás la relación con Curi, aunque se sigue yendo de gira con su ex No sé cuál es su opinión al respecto, pero en particular, nos gustaría saber si creen que esta joven es la clara chía del señor Curi Hay quienes sugieren que la chica argentina solo está con él por interés económico y que la relación no es completamente estable ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación? ¿Piensan que la relación entre Curi y la joven argentina es sólida o solo está basada en motivaciones financieras? Mientras que Lucero sigue adelante, continúa haciendo su lucha para seguir con Curi También existe la posibilidad de que regrese con su ex Mijares, ya que al fin y al cabo, siguen siendo muy amigos Pero, ¿quién sabe si en medio de su amistad el amor pueda resurgir? Sin embargo, Lucero parece incapaz de soltar a Michelle Curi, ya que lo vigilaba y trataba de ejercer un control enfermizo sobre él Incluso antes de finalizar la relación Al parecer, lo único que ella deseaba con todas sus fuerzas era casarse con él, buscando heredar la fortuna del empresario Pero con lo que ella no contaba era que eso no estaba en los planes de Curi ¿Qué opinan sobre este amor enfermizo de Lucero hacia Michelle Curi? Además, dicen por ahí que ahora que han terminado con su relación, Lucero lo sigue de cerca, lo hostiga, lo vigila, le hace llamadas y envía mensajes Han pasado meses y parece que no le quita el dedo del renglón Ahora ha manifestado públicamente que aún se aman y que es probable que vuelvan En una entrevista con el gordo y la flaca expresó A veces, las responsabilidades laborales impiden que nos veamos, y nos extrañamos No creo que esto termine, la realidad es que nos queremos mucho Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión